No hay mal que dure 100 años y en estas fechas de dar y recibir, Ricardo Peláez y Miguel Herrera se reconciliaron después de los dimes y diretes entre ambos. Y para probar que están más que limadas las asperezas entre estos polémicos personajes, el presidente deportivo de Cruz Azul convenció al piojo de ser parte de su proyecto con la máquina. Esta mañana Herrera presentó su renuncia a la América y en las próximas horas será presentado como el nuevo timonel cementero, ya que asegura desea volver a trabajar con su gran amigo hombro a hombro. Por ahora solo queda esperar cuantos fueron los que cayeron en tremenda broma, pues todos sabemos que Peláez y Herrera ya no se pueden ver ni en pintura, así que inocente palomita que te dejaste engañar. ¡Feliz día de los inocentes! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!